El pasado 22 de febrero, justamente el día en el que se llevaron a cabo las votaciones para elegir a la nueva fiscal general de la nación, que ya todos sabemos que no se eligió, ese día, justamente ese día, se capturó a alias Pacho Malo, a Francisco Javier Martínez. Recordemos también que gracias a la unidad investigativa de la revista Raya, se publicó un informe del entonces agente del CTI Mario Herrera, en el que especificaba que efectivamente alias Pacho Malo, presuntamente, era la persona encargada de trasladar buques llenos de cocaína desde uno de los lugares más importantes de Buenaventura a diferentes lugares, tanto de Colombia como de Europa. Aquí, el interrogante que quedó fue que luego de dos días de que Mario Herrera presentó este informe a la Fiscalía General de la Nación, fue asesinado. Este caso de alias Pacho Malo tiene de todo. Tiene asesinatos, tiene encubrimientos, tiene investigaciones, tiene ahora presuntos vínculos de la Fiscalía con temas de narcotráfico y, adicionalmente, con todas las investigaciones que han venido llevándose a cabo, se suman las nuevas declaraciones de Pacho Malo, en donde menciona que la Fiscalía General de la Nación aparentemente lo ayudó a encubrir en estos delitos de narcotráfico. Estas nuevas declaraciones de Francisco Javier, alias Pacho Malo, no solamente ponen en la cuerda floja a la Fiscalía General de la Nación, sino también a la fiscal encargada Marta Mancera, quien hoy está en cabeza de una de las entidades más importantes que tiene el país. ¿Acaso sí hay corrupción, delincuentes e incluso cómplices desde la Fiscalía General de la Nación en el caso de alias Pacho Malo? Escuchemos. Después de meses de que tanto el exfiscal Barbosa como su vicefiscal, ahora fiscal encargada, Marta Mancera, dejaran la existencia de un entramado de corrupción armado por funcionarios de la entidad que ellos dirigían, poco después de la salida de Barbosa empezaron a moverse los procesos en los que están sindicados fiscales, investigadores y directores de la Fiscalía en varias partes del país. Martínez Ardila. El proceso que más desarrollo ha tenido es el del poderoso excoordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido en el bajo mundo con el alias de Pacho Malo, quien fue capturado hace unos días bajo la sospecha de ser el jefe de una organización del contrabando a gran escala en ese puerto vallocaucano con conexiones en otros puertos colombianos. En las audiencias ante juez que se adelantaron para legalizar la captura del ex alto funcionario de la Fiscalía, alias Pacho Malo, de quien se ha dicho en medios que pertenece al Círculo de Protegidos de Mancera, se han revelado datos sorprendentes sobre el presunto entramado de corrupción que habría organizado en esa entidad cuya misión es, paradójicamente, la de combatir a los delincuentes. Los fiscales o funcionarios de la Fiscalía que estarían en el mismo grupo de corrupción de alias Pacho Malo fueron mencionados en la audiencia. Hanner Joel Hinojosa era el funcionario de escritorio que se encargaba de ingresar al sistema de información de casos penales de la Fiscalía para revisar los movimientos de los procesos que le interesaban a Pacho Malo, que a su vez le daba aviso a sus supuestos cómplices contrabandistas. Para el mes de enero del año 2016, el señor Hanner Joel Hinojosa se encontraba vinculado con la Fiscalía General de la Nación, que laboraba en el departamento del Valle del Gauta y completamente en Buenaventura. Una interceptación a Pacho Malo dejó al descubierto el nombre de otro presunto cómplice que habría recibido dinero de la organización del contrabando. Camilo Andrés Arana Ceballos, quien para la época de esa comunicación se desempeñaba como fiscal delegado ante jueces del circuito de la seccional Valle del Cauca, concretamente en Uri de Buenaventura. Un episodio puntual dejaría en evidencia a otros funcionarios de la Fiscalía. Él pudo ser favorecido o alertado por compañeros de la misma entidad acerca de la intervención de su línea telefónica y la de los otros miembros de la red delincuencial. El grupo presuntamente delictivo de alias Pacho Malo tenía tanto poder que conocía hasta los reportes de las investigaciones que se daban en reuniones reservadas. Dejaron de arrojar resultados. Una línea de investigación adicional podría desarrollarse sobre las compañeras sentimentales de Pacho Malo, dos de las cuales tienen cargos de alto perfil en la propia Fiscalía. Esa es la novela policíaca en la que se ha convertido el caso de un influyente exfuncionario de la Fiscalía, Barbosa Mancera, en Buenaventura, recientemente capturado como sospechoso de haber apoyado a las más grandes bandas del contrabando en ese puerto vallecaucano y en otros como el de Barranquilla y Cartagena. Se trata de Francisco Javier Martínez Ardila, llamado Pacho Malo por sus presuntos cómplices y también por sus excompañeros de la Fiscalía. Martínez Ardila. Dos informes periodísticos publicados hoy aportan nueva información sobre él. Y el primero fue publicado por la revista Raya, que reveló los nombres de otros funcionarios de la Fiscalía de Buenaventura, de los que asegura que eran socios de alias Pacho Malo en la, comillas, contaminación de buques cargueros que iban a países de Centroamérica y Europa. A los barcos que transportaban mercancías legales, según los informes, les camuflaban cocaína. Un tercer cómplice clave de alias Pacho Malo fue mencionado en las audiencias que se adelantan en su contra. Se trata de José Oliverio Rivas Caicedo, alias Huito, un caleño propietario de una empresa de textiles. Están relacionados desde el 2010. El segundo informe periodístico de hoy, con delicadas revelaciones sobre el corrupto funcionario de la Fiscalía, alias Pacho Malo, es de autoría del columnista Joir Ackerman, quien reveló la existencia de otro informe de inteligencia sobre Pacho Malo, pero de elaboración militar. Allí se afirma que quienes controlan el crimen del contrabando y el narcotráfico en Buenaventura son las disidencias de la guerrilla. Son tan descarados que lo hacen vistiendo camuflado, portando fusiles y coordinando con agentes y operadores del Estado como Pacho Malo. Pese a que existen pruebas, testimonios, grabaciones y documentos que demuestran la presunta culpabilidad de Pacho Malo, desde el 2021 también existen pruebas, testimonios, grabaciones y documentos que demuestran que la Fiscalía como institución y la entonces vicefiscal, y hoy fiscal encargada Marta Mancera, como funcionaria, protegieron a Pacho Malo por acción y omisión. Un informe de inteligencia más amplio y detallado, esta vez de la policía, en Poder de Noticias Uno, de nuevo menciona la existencia de un hombre al que llaman alias Pacho, como enlace de contrabandistas, narcotraficantes y sus presuntos socios de cada puerto. Dentro de los que estarían decenas de miembros de la fuerza pública, Francisco Javier Martínez Sardila o Pacho Malo podría convertirse en el testigo clave de una gran red de corrupción oficial y privada.